Momentos de temor vivieron comerciantes y compradores del tianguis de la colonia La Quinta de Uruapan, luego de que a un elemento de la Guardia Nacional se le disparara de manera accidental su arma de cargo. Afortunadamente, todo quedó en un susto y no hubo personas heridas. Fue la tarde del domingo cuando los federales a bordo de la unidad, con número económico GN 327324, realizaban un patrullaje sobre la avenida Fray Juan de San Miguel, casi esquina con anillo de circunvalación, a un costado del tianguis, cuando sorpresivamente se le escaparon varios disparos a uno de los agentes. Al escuchar las detonaciones, los civiles que estaban en la zona comenzaron a correr, ante el temor de que se tratara de algún enfrentamiento armado, e informaron a los sistemas de emergencia sobre una posible balacera en la zona. Al sitio se movilizaron policías, pero minutos después, trascendió que los disparos se realizaron de manera accidental, incluso en un video que se difundió en las redes sociales. Se puede apreciar cuando los elementos federales se disculpan y recogen varios los casquillos que quedaron sobre el pavimento, al tiempo que algunos uruapenses les reclaman por lo sucedido. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.